El ejército español desembarcó en Split en octubre de 1992 para formar parte de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas. El contingente era conocido por las siglas Unprofor. El primer destacamento se situó frente al aeropuerto de Divulje, en la costa Dalmata. El panorama que encontraron los soldados españoles era desolador, con las carreteras en muy malas condiciones, los tendidos eléctricos cortados y el suministro de agua interrumpido. Sin embargo, los daños más evidentes y desgarradores eran los que sufría una población destrozada por un conflicto que tenía un origen incomprensible para una sociedad que gozaba de unos niveles económicos y de integración cultural muy notables. La misión de los soldados españoles era la escolta de los convoyes de ayuda humanitaria desde los almacenes de Acnur hasta Bosnia Central. Para conseguir la mayor eficacia en la misión, el contingente español se fue trasladando hacia el centro de su área de responsabilidad y estableció destacamentos en Drachevo, Yablanica, Stolak y Medjugorje. En todo momento, la agrupación ha mantenido un fuerte compromiso con la población local traducido en ingentes esfuerzos para mantener la paz entre los núcleos urbanos de su zona y para la distribución de todo tipo de ayuda. Naciones Unidas da paso a la OTAN, con lo que se establece un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva misión que consistía fundamentalmente en hacer respetar los acuerdos de Dayton firmados por las partes en conflicto. Esta nueva situación significó la apertura de nuevos destacamentos, incluida la zona de origen serbio como fueron los de Nevesinje, Trevinje y Mostar, entre otros. Afortunadamente, los esfuerzos para estabilizar el país dieron sus frutos y esa mejora propició la disminución de efectivos. Ante estas nuevas circunstancias, la misión pasó de la OTAN a la Unión Europea. En este nuevo marco, el destacamento español se trasladó a Sarajevo, donde continúa, y a Travnik, donde ha estado asesorando a las Fuerzas Armadas de Bosnia hasta el pasado mes de febrero. España y sus Fuerzas Armadas han trabajado de forma eficaz y contundente con un precio muy elevado. 23 fallecidos durante estos años para conseguir la estabilidad y la normalidad en la zona. La misión en Bosnia-Herzegovina ha supuesto el cambio de una sociedad rota por los fanatismos, la intolerancia y la violencia, hacia una situación más estable y con un futuro prometedor. La misión en Bosnia-Herzegovina ha supuesto el cambio de una sociedad rota por los fanatismos, y la violencia, hacia una situación más estable y con un futuro prometedor. La misión en Bosnia-Herzegovina ha supuesto el cambio de una sociedad rota por los fanatismos, la violencia y la violencia, hacia una situación más estable y con un futuro. La Máscara es un cambio de un cambio de una sociedad rota por los fanatismos, Gracias por ver el video.